¿Qué significado tiene tu clasificación olímpica? Pues para mí es un lobo grande porque estas son las terceras olimpiadas, las últimas olimpiadas pues muchos saben lo que pasó con la lucha que yo tuve con el Uzbeco, que no pude competir en las semifinales. Entonces pasamos cuatro años y había incertidumbre si iba a seguir luchando o no y para el final decidí luchar me moví al peso de arriba y ahora aquí estamos gracias a Dios con otra oportunidad. ¿En dónde? ¿En Lima, en los Panamericanos? ¿En los Juegos? Sí. Creo que en el segundo lugar, ahí. Llegué en el segundo lugar. Ok, está bien. Después de eso, de ese periodo, después de esa situación con el referí en Río, Lima y hasta ahora, ¿qué fue lo más difícil que viviste en ese tramo? Pues un poquito de esa incertidumbre por el sentido de entrenamiento, porque el cuerpo, o sea, yo llevo, tengo 34 años, no hay muchos atletas que estén luchando a mi nivel a esta edad, ¿entiendes? Estoy hablando de la lucha olímpica, ¿no? Y he tenido varias lesiones. Gracias a Dios no son muy serias, pero he tenido que coger terapia y dejar de luchar por un mes, dos o tres semanas, recuperarme porque entro en él de nuevo. Eso ha sido, yo pienso, lo más retante hasta ahora. ¿En algún momento desististe? ¿Pensaste desistir de tu sueño olímpico? Pues llegó un momento en que me he lesionado como dos o tres veces seguido y dije, wow, wow, Dios, ¿será que tú no quieres que yo luche? O como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y entonces, fuera de las lecciones, pues, el cuerpo mío estaba como que bien cansado cuando entrenaba y me como que... Estaba bien como confuso si iba a poder recuperarme, si iba a poder... O sea, mucha incertidumbre y... Y nada, yo... En ese momento, pues, confié y dije, bueno, vamos a ver, porque todavía falta mucho tiempo para la Olimpiada, vamos a ver qué pasa. Tener una lesión del hombro que, gracias al COVID-19, pues, eso me dio tiempo a recuperarme. Para otro fue una maldición o algo malo. Para mí, mi caso fue de bendición. Solo ese tiempo de recuperación, pues, el cuerpo mío como que me agradeció eso y aquí estamos y el cuerpo mío, pues, últimamente está respondiendo muy bien. No me estoy cansando tanto después de un entrenamiento fuerte. Estoy como que, ¿qué está pasando? Ahora, de repente, tenía mucha lesión y ahora... Ahora el cuerpo mío como que está cayendo en un timing preciso. Que espero que sea de para bien, ¿no? Porque este es el momento de estar en óptimas condiciones. Palo, ¿cómo es diferente tu vida acá en Pennsylvania? Explícale a la gente cómo es estar aquí. ¿Cómo es estar aquí en State College? Bueno, estoy todavía bien en disciplina. Esto es como tú irte en una isla, otra isla, lo que se hace es entrenar. O una tribu de luchadores la que vive acá, ¿no? Sí, aquí está una sede, por decirlo así, mundial. Hay varios meditistas mundiales aquí, olímpicos también. Entonces, no es lo mismo tú entrenar en un lugar donde no hay tantos meditistas mundiales olímpicos. O sea, la diferencia de nivel es muy grande. Incluso en mi propio peso, aquí hay gente de otros países y eso me beneficia mucho. Es un reto, un reto brutal cada día aquí para el entrenamiento, para que te reten y para más. Claro, y así más o menos la lucha de Penn State, pues, para los que no saben, ha estado en los primeros de todos los Estados Unidos por muchos años. Y aquí vienen gente, pero de los tops, de los tops. Y para eso tienen un cucho muy, muy bueno. Entonces, con los entrenadores antiguos, pues, se complementan porque ellos se pasan hablando de lo que, cómo está la preparación, qué ajustes debemos hacer. Es como que es un sistema muy bueno porque no están peleando si yo represento a Puerto Rico o no. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa que yo venga acá a entrenar duro. Porque al final todos nos beneficiamos. ¿Quién tú crees que son los mejores en tu peso actual en el mundo? Pues, no, bueno, nombre así no sé porque no estoy muy pendiente, en verdad, pero lo general, el año pasado los rusos, los, los, si, si, no sé. Esa pregunta yo no me pasó, who's the best, who's the hard, como que no. No, 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 no. En State College, cuando la gente te pregunta de Puerto Rico, ¿saben qué les dices de Puerto Rico? ¿Qué les cuentas? ¿Te preguntan o simplemente no? No, casi nadie me pregunta, honestamente. Aquí la lucha abarca tanto, la lucha colegial, la lucha de los Estados Unidos abarca tanto que no me preguntan de eso realmente. ¿Y cómo describirías State College a alguien de Puerto Rico? ¿Cómo es? Yo he visto, por ejemplo, que es en el medio de las colinas. Claro, sí. Lo que pasa es que State College queda en el centro de Pensilvania por la montaña. Y todo se mueve alrededor de la Universidad, Penn State, ¿no? La mayoría de las personas trabajan de alguna manera relacionado al campus, curso de maestros, de consejos, lo que sea, pues trabajan como que muchas personas trabajan alrededor de la Universidad. Es como un lugar que es como escondido, ¿no?, delante de las montañas. Y no es como estar en una ciudad como Filadelfia, ni Nueva York, que hay muchos edificios, ni en muchas áreas donde esté un área más montañoso. Ya. ¿Qué más gustaría saber del pueblo de Puerto Rico? Sí. No, no, que apoyen a uno, ¿entiendes?, porque hay pocos atletas que representan a Puerto Rico, y nosotros estamos compitiendo con potencias mundiales, que simplemente apoyen a sus atletas, ¿entiendes? Yo sé que el deporte mío no es un deporte como el baloncesto, baloncesto, béisbol, no es un deporte tan común, y aparte es un deporte como que individual, más de equipo, pero cada deporte tiene su fuerte. Sí. Bueno, en mi caso, yo como luchador, yo no sabe, cuando empecé a hacer lucha, yo no sabía el grado ni la historia de la lucha, yo lo hice porque, pues bueno, para mí era como un juego, me entretenía, y después me di cuenta que era bien serio, y eso poco a poco se fue formando en disciplina, y después como dije, bueno, dejar, let's see how far it goes, ¿entiendes?, dejar que tan lejos puedo llegar, pero wow, el deporte de la lucha es uno de los primeros en todo, o sea, en la historia completa. Por no decir el primero, ¿no?, porque no sé exactamente, yo me acuerdo una vez que tuvimos un evento en, por allá en Grecia, y nos llevaron a Olimpia, y nos dieron un tour de cómo se originó todo eso, y empezó con la grasa, y se ponían, entonces era como que bien interesante, y yo saber que yo estoy compitiendo en un deporte tan antiguo, un deporte que es contra un ser humano, contra otro, esto no se trata de puños ni patadas, se trata de cómo, cómo yo, o sea, cómo yo trato de tumbarte a ti, con las técnicas, y es interesante, de verdad que, no, me siento más que bendecido, es un deporte muy difícil, muy sacrificado, este, los que hacen lucha saben que uno tiene que estar hasta un poquito loco para hacer esto. Ustedes se privan de tantas cosas, que Clemente es un héroe en Pittsburgh, en Pensilvania, y que todo el mundo tiene camiseta de Clemente, y esto, ¿tú sientes...? Aún más todavía, sí, yo siento que Roberto Clemente, bueno, lo poco que yo sé de él, fue una figura importante, yo diría, para... yo diría, en general, bien importante, pero lo que más me atrae de él es lo que yo sé de su humildad, eso es lo que más me atrae, y cuando yo he ido a Pittsburgh, wow, yo siento que le dan tanto reconocimiento. Aún... no sé si es más que en Puerto Rico, realmente, porque no... como yo vivo más tiempo, vivo más tiempo acá entrenando, pero no sé cuándo celebran allá y acá. Pero Roberto Clemente, por aquí, en los Estados Unidos, por lo menos en Pittsburgh, Roberto Clemente es... es una figura, pero... un ícono de Pittsburgh. y para mí es como... no sé, como... me gusta mucho su... 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 lo que conozco de él, aparte, especialmente, ya lo he llevado mucho a las personas, y... como que era un atleta humilde. No sé, después de la Olimpiada, pues no por el momento, pero con un descanso, realmente, y pensar qué voy a hacer, porque... también son muchos años, y... llega un momento en que las cosas terminan también, y... por... por ahora no... descansar, pasar el tiempo con mi familia, porque es que... a veces uno... te hacen esas preguntas, y uno no... puede rápido contestar, pero al final pasan cosas al final, siempre hay gente que se retira, después vuelve, y... yo prefiero ni hablarles, yo no... compartir con mi familia un tiempo, y... después decir qué va a pasar. Hace un año hablamos. ¿Después de la Olimpiada? Sí. Pues no por el momento, pero con un descanso, realmente, y pensar qué voy a hacer, porque... también son muchos años, y... llega un momento en que las cosas terminan también, y... por... por ahora no... descansar, pasar el tiempo con mi familia, que es que... a veces uno... te hacen esas preguntas, y uno no... no... puede rápido contestar, pero al final pasan cosas al final, siempre hay gente que se retira, después vuelve, y... yo prefiero ni... ni hablarles, yo no... compartir con mi familia un tiempo, y... después decir qué va a pasar. Hace un año hablamos, y... la gente atípica. ¿Tú has... ¿Tú has estado en Japón? No. No, yo nunca he estado en Japón. Entonces... este... ¿Entonces para ti va a ser...? Sí, una Olimpiada bien única, porque... con... la situación del virus, y... el estrés de eso, con todas las... todos los atletas, todas las... las personas de diferentes países que han pasado por... dificultades con eso, pues... esto no va a ser algo típico. Va a ser algo muy, muy diferente. De hecho, yo no sé si los atletas van a poder... si estás en la villa, poder salir así como antes, libres, o si van a querer que te quedes un... en tu edificio, en tu delegación, o sea, no... Bueno, ya estás acostumbrado, es lo que haces acá. Sí, sí, para mí... o sea... yo... las celebraciones y todo eso, yo solo dejo a la gente que le gusta celebrar, yo quiero hacerlo en mi trabajo. Realmente yo, lo más importante para mí es... estar en las óptimas condiciones para representar a Puerto Rico dignamente. Sin embargo, decidiste no vacunarte. Sí, decidí no vacunarme porque... este... y... 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 desde que decidí no vacunarme... o incluso como el flu shot, cosas así, eso me afectó muchísimo. Y entonces yo digo como... voy a escuchar mi cuerpo y... y... nada... a veces yo uno... yo no quiero ir con lo que simplemente dice todo el mundo y ya, entiendo, porque yo quiero escuchar mi cuerpo también y... y nada... cada cual toma sus decisiones y... las consecuencias que vengan, pues uno tiene que... pues eso no es la responsabilidad de después. Tú eres el único... en la delegación de lucha que va a Tokio. Uh-huh. Eso... en sí aparentemente es... un logro en longevidad. Sí, sí, yo pienso que nosotros en Puerto Rico tenemos que hacer... mucho con poco. O sea, no es lo mismo... eh... por lo menos personal, en mi caso el deporte olímpico, el deporte de lucha es muy pequeño en Puerto Rico, hay dos o tres clubes y... y muchos clubes no están ni en serio realmente. En serio en el sentido que... que... están ahí para desarrollar al atleta a nivel mundial y todo eso, que está bien que hagan eso, entiendes, pero... incluso cuando yo... luché... mucho tiempo... pues sigo luchando en el club Esparta, pues nosotros hicimos... hacíamos un milagro con los pocos. O sea, yo estoy aquí sentado... y estamos hablando de un club... de lucha... de caparra... terra... luchando contra el mundo.